Hay dos partes. La primera parte de Lina, la mujer que estuvo más de 20 años, 21 años, ¿no? 21. Junto a Mirta Legrán, mirá. Lina, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí esperando. ¿Esperando? ¿Estás nerviosa luego de haber denunciado a Mirta? Sí, sí, sí. Angustiada, no es que otra cosa. ¿Por qué angustiada? Sí, angustiada, bueno, porque estoy en este momento reclamando mis derechos, de que se me pague lo que corresponde, mis aportes, mis vacaciones, mi abinado, los días feriados, los días domingo. Bueno, me he obligado a hacer esto porque, bueno, la asistente de la señora está muy bien informada de esto, pero bueno, se ve que no la he informado de la señora, no sé, o por ahí la informó y... ¿Vos el reclamo se lo habías hecho ya varias veces a Mirta, que querías estar cobrando lo que la ley dice que tenía que cobrar? El reclamo se lo hice al asistente de ella, que es Elvira Guaraz, que trabajó con ella toda la vida, y bueno, pero cada vez que le hablo me cambia la conversación, me vale la respuesta, y bueno, como yo nunca trato directamente con la señora, para eso la señora tiene empleados. Claro. Y bueno, estoy aquí, estoy aquí, estuve trabajando hasta el último feriado, el lunes pasado, hasta ahí, ahí. ¿Cómo llegaste a la vida de Mirta Lebrán? ¿Y cómo? Y bueno, llegué en el año 91, un 8 de octubre, hubo una previa antes, ¿no?, de pruebas, para ir a Canal 7, en ese tiempo Canal 7, a Tesevi. Se necesitaba dos mucamas para servir una mesa. La ambientación era, bueno, tenía que parecer una casa real, con dos señoras sirviendo. Y entre esa señora, entró mi compañera, Luisa Salinas, y yo. Sí. Y bueno, quedamos trabajando ahí, aprendiendo sobre televisión y trabajando sobre lo que hicimos nosotros, que era servir y asistir a la semana. Y bueno, pasaron muchos años, yo me quedé, muchos se fueron, yo me seguí quedando, mantení mi fidelidad. ¿Vos dormías en la casa de Mirta o ibas a la mañana y te ibas por la noche? Bueno, en este último tiempo me quedaba en la casa de la señora, salía, iba, cuando Elvira se iba a Catamarca, por ejemplo, me quedaba yo con la señora, asistiéndola. ¿Y ahora qué es asistirla? ¿Es solamente hacerle de comer o también acostarla a la noche, ayudarla a que se levante por la mañana? ¿Qué es asistir a Mirta o ibas? No, no, asistir, no, no, la señora no necesita que yo la levante ni la acueste, la señora está perfecta. Eso sí, yo, mi obligación es servirle el desayuno y trabajo, ¿no? Claro. Mi trabajo es servirle el desayuno, el almuerzo, merienda, cena, cuando va a salir, si en el caso no está Elvira, ayudarle a colaborar con ella en vestirla, atender los teléfonos, recibir a los peluqueros, maquilladores, en este caso el trabajo que yo tomé en ese lugar. Es decir, es mucho más que el trabajo de una simple mucama. Exactamente, aparte de una mucama es la que limpia una casa, pero yo no solamente la limpié a la casa, sino que cocino, atiendo el teléfono, hago todo lo que hace un asistente, ¿no? El trabajo de varias personas, una sola. Claro. ¿Y eso, estabas de acuerdo vos en hacerlo o con el paso del tiempo dijiste, bueno, está bien, no me queda otra y lo tengo que hacer? No, no, yo a medida que me quedé ahí se me fueron agregando trabajos. A mí cuando se me contrató, se me contrató para un servicio de cocina, hacer la comida y servicela. Claro. Y después a medida que fue pasando el tiempo, bueno, me fueron agregando. ¿Eso qué era? ¿Porque era por confianza o porque la gente se iba yendo del lado de Mirta y quedaba cada vez menos gente? No, 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 la señora nunca tuvo mucho personal ahí. Así que yo cuando fui estaba yo sola. Claro. ¿Y cómo era ese trato diario con Mirta? ¿Te trataba bien? ¿Te trataba mal? No, bien, bien. ¿Cuándo empezó de una forma, terminó de otra? No, no, bien, bien. La relación, bien. La realidad, pues sé que me llega a mis oídos que ya es la maravilla de mí. Sí, es perfecto y lo agradezco. Lo agradezco, pero en cuanto al pago ya no, ya es otro tema. ¿Se puede saber cuánto cobraba por mes? Mira, por mes, este, cuatro mil, a veces menos. Si no voy no se me paga. ¿Cómo se no va? No se te paga. No sé, cuando sé que no me llaman, no me pagan. Yo, por ejemplo, un feriado no cobro, no cobro, como le pagan a todo el mundo legalmente, un feriado, un domingo, simple. Hace dos meses atrás, bueno, me daban, cada vez llegó, veinte pesos para el boleto. Yo no sé si la señora está informada de esto, no, por ahí la señora ha dado el aumento, por ahí ha dado todo y la asistente, no, pero no lo sé yo. Lo único que yo reclamo es lo mío, nada más, porque no hay papeles, a mí nunca me se firma ningún boleto, nada, todo así derecho se me da en la mano, nada más. Si estoy enferma, bueno, me enfermo nada más, no, tampoco... ¿Y cuando vos estabas enferma, más allá de no pagarte, Mirka te llamaba para ver por qué no asistías o también era Elvira la que se encargaba? No, no, Elvira la que me llama es Elvira, a mí siempre me trata de Elvira, para eso es empleada de las señores, está para eso ella. ¿Qué, es como una administrativa de la señora, Elvira? No, no, Elvira es una señora, ¿cómo te puedo decirte? Es una mucama que asiste a la señora, ella no tiene, creo yo, un recibo que diga encargada general. Ella hace los trabajos generales, pero no tiene un aporte de eso, no tiene un... no dicen, bueno, es la secretaria. No, Elvira es una señora que limpia, que cocina, que plancha, que le ayuda a vestir a la señora, que la acompaña a los lugares que ella va. Es como una mamá grita, una señora de mucha confianza, de tantos años. Lo mismo que yo. Claro. ¿Y cómo fue que tomaste la determinación de hacer reclamos ya legalmente? Porque lo hiciste varias veces personalmente, ¿y por qué recurriste a un estudio de abogados para hacer este reclamo? Bueno, porque me cansé de esperar del cambio de actitud. No es porque yo no me sirvo cordial al pedir las cosas, una de las cosas que me caracteriza es ser cordial, amable, pedir de buena forma las cosas. Pero bueno, se ve que en estos casos tiene que llegar a esto, a Elvira, a una persona que conoce de leyes, para que las cumplan, porque no sirve lo cordial solamente. ¿Entiendes? Entonces yo, como lo necesito, yo necesito a mi espada y nada más. Yo no estoy pidiendo nada que no me corresponda. Claro. No pido nada que no me corresponda. ¿Y tu familia en este reclamo te hace el aguante? Y mi familia... ¿O tal vez tuvieron miedo de que pueda pasar algo para hacer el reclamo? Y bueno, mi familia en sí, mi esposo, me apoya en todo lo que hago, porque sabe que es lo correcto. Sí. Él me preguntó del abogado, y le dije yo que es un abogado serio, prestigioso, no es cualquier abogaducho, no es ningún desconocido. Entonces venimos a personas que saben hacer su trabajo. Igual que la doctora, bueno, que lo acompaña. Entonces viene gente que sabe, porque hay tantos abogaduchos, pero este no es uno más. Más es difícil, ¿no?, lidiar con Mirta, vos la conocés. Digo, también tiene muchas artimañas, Mirta de Gran. No, no, no. Ella tiene su contador, tiene gente que maneja sus papeles, en este caso tiene sus abogados. Creo que lo van a manejar ellos ahí, ¿no? Así que no es la artimaña de ella, sino simplemente ella tiene sus empleados. Así que los empleados se encargarán de hacer su trabajo. Y con Marcela vos hablaste alguna vez de esto, que tal vez te aumente un poquito el sueldo. No, 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 porque yo con la señora Marcela Tiner no tengo ninguna relación. La relación es cuando ella ha venido a la casa de su madre y de atenderla lo mejor posible, lo mejor de lo mejor. Claro. Quizá por ahí para ella no soy lo mejor de lo mejor, pero bueno, yo soy empleada de la madre. Igual alguna vez trabajaste vos también para el resto de la familia. Sí, sí. Vos conoces a Juana, ¿no es cierto?, en la etapa más difícil de Juana. Sí, sí, pero no, no, pero yo nunca he tenido ninguna relación con ninguno de ellos. Claro, pero digo, en la etapa más difícil de Juana, cuando ella estaba con el tema del embarazo, sí, vos la atendiste. Sí, yo la atendí, mi hija también la atendió, colaboramos con atenderla, cuidarla, ha sido muy amable con nosotros. Y la que pagaba era la señora, ¿eh? Siempre, Mirta. Y la señora Meta Legrana era la que pagaba el servicio. Claro. A mí no me pagaba Juana Leales, me pagaba la señora Meta Legrana. Claro, y en ese tiempo cuando vos no estabas en la casa de Mirta, ella no se quejaba porque sabía que estabas trabajando también para ella. Claro, claro, porque yo fui un favor que me pidió la señora, le iba a asistir a Juanita. Claro. Pero fue porque me lo pidió ella. Claro. Porque uno trabaja muchos años con una persona y la tiene en estima, y como que nos hacemos muy... Hay una afinidad, pero bueno, se ve que en este caso yo soy la que hace la afinidad, soy yo la que la quiero, soy yo la que... Pero bueno, las actitudes de ella, este, hablan nada más, pero yo no solamente necesito el opio, necesito que me paguen. Claro. Nada más, yo no estoy pidiendo otra cosa. ¿Tenés hijos, Lina? Sí, tengo cinco hijos. ¿Y tus chicos qué opinan de todo esto? Y mis hijos están un poco doloridos por la situación, por esta situación. Ellos nos conocieron a Mirta, la... Bueno, atención, primera parte, relato escalofriante, en un rato tenemos la segunda parte que es tremenda. Gracias.